¿Dónde pongo lo hallado? ¿Dónde pongo lo hallado? ¿Qué le digo a los perros que se iban conmigo en noches perdidas de estar sin amigos? ¿Qué le digo a la luna que creí, compañera, de noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques ya no hablan conmigo. ¿Qué hago ahora contigo? ¿Ahora que eres la luna, los perros, las noches, todos los amigos?